20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias. Saludos, buenos días. Vamos a conocer cómo está toda la información, toda la actualidad del suroeste madrileño. Lo vamos a hacer en el municipio de Móstoles, en el municipio de Móstoles, donde se ha registrado ayer, en la tarde de ayer, una explosión en una vivienda por una fuga de gas. La explosión ocurrió en una vivienda de la calle Río Llobregat. La causa de esta explosión fue una fuga de gas butano y el propietario de la vivienda, un hombre de 73 años, resultó herido con quemaduras, quemaduras también en brazos y piernas de segundo grado. Fue atendido por el SUMA 112 y trasladado al hospital de Getafe en estado menos grave. Los daños materiales fueron en ventanas de la vivienda y no se vio dañada la estructura ni afectó tampoco a otros domicilios. Comenzamos. Hoy por hoy, Madrid Oeste. Belén Campos. Pues vamos a comenzar con los detalles que nos da sobre este asunto una portavoz del 112 Comunidad de Madrid. El SUMA 112 hemos sido alertados por una explosión en el interior de una vivienda. A nuestra llegada los oficiales de bomberos nos informan que ha habido una explosión de una botella de butano y que hay una única víctima. Hemos atendido a un hombre de 73 años con quemaduras en ambos brazos y ambas piernas y sobre todo una quemadura un poco más profunda en la mano derecha, motivo por el que le hemos trasladado al hospital de Getafe para valoración de esa quemadura de tercer grado. Y también vamos a abrir página de servicios para conocer cómo está el tiempo y también el tráfico. Conocemos en primer lugar cómo está el tiempo con nuestro meteorólogo, con Jordi Carbó. Buenos días. Buenos días. Hoy las nubes serán abundantes durante la mañana con alguna lluvia débil. Se irán rompiendo. A partir de mediodía serán más frecuentes los claros, pero aún así durante la tarde, aunque haga sol, van a crecer nubes con algunos chubascos o tormentas que pueden afectar cualquier punto de la comunidad. Pero como pasa con estas situaciones, no serán generales. Algunos de fuerte intensidad. Ahora temperaturas alrededor de los 15 grados. Durante la tarde pasaremos con facilidad de los 20. Gracias. También vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras del entorno de Móstoles. Les vamos a pedir precaución de entrada a Madrid. Hay tráfico lento en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento. También densidad circulatoria en la M40 en el entorno del barrio de La Fortuna, en sentido a la autovía de Extremadura y en Carabanchel Alto hacia la A4. En la M50 tengan especial precaución. En Boadía del Monte, en sentido a la autovía de La Coluña y en Bajada Onda, en este caso, en dirección a la A5. Gracias. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Este año las fiestas de Móstoles se viven en tu bar. Entra en la aplicación Móstole App de Móstoles Desarrollo y el Ayuntamiento de Móstoles y descárgate los bonos de descuento directo de 5 euros para utilizar en cualquier consumición superior a 20 euros. Además, podrás obtener interesantes regalos. Puedes canjear los bonos de descuento hasta el 19 de septiembre. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana. Noelia Pose ha hecho balance de las fiestas y también se ha referido al nuevo curso político que comienza ahora tras el verano en Móstoles, en el que cree llegarán proyectos grandes e importantes para la ciudad. ¿Qué espero? Pues espero que la oposición en este caso esté a la altura de una gran ciudad como Móstoles y que sepan dejar a un lado las prebendas personales y realmente estén del lado de los mostoleños y mostoleñas porque les vamos a necesitar. En el caso, por ejemplo, del Partido Popular tenemos una diputada regional y que esperamos que cuando solicitemos a la presidenta, lógicamente, proyectos que beneficien a la ciudadanía de Móstoles, pues esta diputada esté de nuestro lado para ponerse, como siempre, al lado de los mostoleños que es para los que velamos, para los que trabajamos y son los que nos han elegido. Y el alcalde, sabemos que es también avanzado que por el momento van a seguir manteniendo el límite de aforo en los teatros en un 70%, pese a que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, avanzó que a partir del 20 de septiembre se levantarán las restricciones de aforo en cines y teatros. Utilizando, ha dicho, la sensatez y la cautela, vamos a ir poco a poco, vamos a seguir manteniendo el aforo en teatros del 70% y posteriormente, una vez veamos cómo va avanzando el virus, pues iremos adaptándonos a las situaciones, lo que ha dicho la alcaldesa durante el balance de las fiestas patronales. El ayuntamiento avanzó la semana pasada durante la presentación de la programación cultural del último trimestre del año que ante la incierta evolución de la pandemia, el aforo de los teatros se iba a mantener al 70% de aforo, aunque existía la flexibilidad para modificarlos en función de que cambiaran las restricciones. De hecho, ante esa posible modificación de los aforos para los eventos culturales, el consistorio ya previo realizar la venta de entradas en dos periodos, uno para eventos programados del 24 de septiembre al 7 de noviembre, cuya venta arrancará este jueves, y un segundo para los eventos programados del 12 de noviembre al 19 de diciembre, que se abrirá más adelante. La portavoz del PP de Alcorcón, Ana Gómez, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, para solicitarle el balance de la actuación policial durante las fiestas patronales y el plan de seguridad que se estableció para evitar los altercados en las mismas. Así lo ha reclamado Gómez, después de que el Partido Popular solicitara hace unos días explicaciones sobre los sucesos acontecidos durante las fiestas. Escuchemos a Ana Gómez. Hemos pedido a la delegación del Gobierno su colaboración y que nos informe sobre las actuaciones que hizo la Policía Nacional durante estos días. También hemos pedido a los partes de Policía Municipal durante estos ocho días, así como los de bomberos. Y Villanueva de la Cañada acoge la campaña Comercios Mágicos. En ella participan comercios villanovenses de distintos sectores, en los que se realizan descuentos, ofertas y promociones. El objetivo de esta iniciativa es fomentar y apoyar el comercio local. Juan Miguel Gómez, concejal de Desarrollo Local, Economía y Empleo. Esta es una iniciativa más que se suma a las ya puestas en marcha por el Ayuntamiento de apoyo al tejido empresarial local y especialmente al pequeño comercio. Animamos a nuestros vecinos a comprar en Villanueva de la Cañada esta semana y durante todo el año. Como broche de la campaña, este viernes de tres a ocho de la tarde en la Plaza de España se llevará a cabo la Feria de la Fantasía. Se trata de un evento tematizado al aire libre con ocho actividades diferentes para todas las edades. En la feria, aquellas personas que hayan adquirido productos durante la semana en los comercios del municipio adheridos a la campaña podrán canjear su tiquet también por un regalo. La alcaldesa de Móstoles ha hecho balance muy positivo de las fiestas patronales de Móstoles en las que no se ha producido ningún incidente grave. Precisamente este martes la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, ha destacado que los ayuntamientos están poniendo todo de su parte con un plan de seguridad durante estos festejos y que los problemas que se han registrado durante los mismos son anecdóticos en comparación con el volumen de fiestas que hay. Escuchamos a Noelia Posea, alcaldesa de Móstoles. Gracias a la colaboración de Protección Civil, Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos, a los trabajadores del área de festejos, de mantenimiento de la ciudad, limpieza viaria, a los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos, se establecieron aforos, se colocaron precintos, se vallaron las entradas y salidas de los eventos, los accesos a la ermita para controlar así la afluencia de fieles, se delimitaron también los accesos y la cantidad de público permitido en el ferial, se instalaron puntos de hidrogel en todos los espacios. Todas esas rigurosas medidas que hemos aplicado durante todos estos días han permitido que podamos hacer un balance muy positivo de las fiestas patronales de este año. Se han realizado 492 servicios policiales durante los 11 días de festejos y apenas se han denunciado incumplimientos de los horarios de cierre de locales o de la Ordenanza Municipal de Ruidos y tampoco se han celebrado botellones. La primera edil ha informado que no se ha denunciado ninguna agresión sexual ni ningún caso de violencia machista. Hoy nos quedamos con la música de Zetangana, es el primer cabeza de cartel confirmado en el Festival Río Babel 2022, que se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio del próximo año en la Caja Mágica de Madrid. Nosotros volvemos con más noticias locales a partir de las 12 y 20 en Hoy por Hoy Madrid Oeste con Ana Iriarte. Gracias por estar ahí una mañana más. Adiós, que pasen buena mañana. Adiós. Adiós.